¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Agosto es un mes de celebración. Festeja con nosotros el Día del Trabajador del INEA. Desde el estado de Hidalgo, Alma Paz nos habla del valor de la participación. En Pensemos Juntos, Claudio Gardea nos invita a reflexionar sobre el respeto a los adultos mayores a propósito del Día del Abuelo. Y en la música disfrutaremos la canción Mujer Más Agua, interpretada por Mari Benítez y los Tlachiqueros de Zitáguaro. Hablaremos del cronista mexicano Armando Ramírez en Hoy Recordamos. Y Leonardo da Silva nos compartirá el inicio del cuento de Armando Ramírez, titulado Ratero. Y escucharemos algunas de las dudas que nos llegan a redes sociales. Pues así iniciamos esta emisión de Comunidad INEA Radio. Como ya escucharon, este mes estamos de fiesta en la familia INEA. Trabajadores, asesores, educandos, coordinadores de zona, en fin, todos los que de una u otra forma participan en esta gran institución, celebramos durante todo el mes de agosto. Y para saber más sobre esta celebración del Día del Trabajador del INEA, Connie Torres nos preparó este reportaje especial. Vamos a escucharla y regresamos aquí, a Comunidad INEA Radio. Reportada. El próximo 28 de agosto conmemoramos el Día del Trabajador del INEA, celebración que se viene realizando en forma oficial desde 1997 y que constituye en el contrato colectivo de trabajo. Este es un día de homenaje a quienes con empeño y dedicación han sido motores en la transformación de la educación para las personas jóvenes y adultas en nuestro país y motivo de orgullo desde hace 38 años que fue creada esta noble institución para atender a quienes tienen 15 años y más que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir y a quienes no han concluido su primaria o secundaria para que puedan terminarla. El compromiso de todos los que formamos parte del INEA ha sido de entrega y reto, basado en un modelo educativo para cambiar la vida de nuestra población, una labor medular para abatir el rezago educativo y una gran aportación en la evolución del aprendizaje de las y los mexicanos en los principios de la igualdad, la justicia y el respeto, promoviéndolos a un estado de virtud que los lleve a templar su alma para los retos que el mundo hoy nos plantea. Por lo anterior, este 28 de agosto es un reconocimiento a todo el personal del INEA, a todos los trabajadores administrativos y operativos de nuestras oficinas centrales, de las coordinaciones operativas e institutos estatales, coordinaciones de zona, responsables de plazas comunitarias, de círculos de estudio, a los educandos, figuras solidarias, alfabetizadores hispanohablantes y bilingües, asesores educativos, pues a lo largo de este tiempo todos han contribuido en el avance de miles de mexicanos a través de la educación. En datos de los archivos del INEA, la conmemoración de esta fecha inició en 1992, pero se celebraba el 1 de septiembre, y fue en 1997 cuando formalmente se estableció el 28 de agosto como Día del Trabajador de la Educación para Adultos. Al paso del tiempo, ha quedado demostrado que el trabajo, la energía y la dedicación de todos los que elaboramos en el INEA ha tenido buenos resultados, y para la institución es un logro que refuerza aún más nuestro compromiso. El programa Comunidad INEA Radio se suma a los festejos del día 28 de agosto como Día Dedicado al Trabajador de la Educación para Adultos. Sabemos que la tarea no ha sido fácil, pero con el apoyo de todos, seguiremos avanzando para alcanzar las metas y que cada día un mayor número de mexicanos sepan leer y escribir y alcancen un mayor nivel educativo para aspirar a una mejor calidad de vida. Yo soy Connie Torres, regresamos a la cabina de Comunidad INEA Radio. Hasta pronto. Comunidad INEA Radio Efectivamente, este mes todos estamos de fiesta en el INEA, y es un placer que ustedes sean parte de este gran festejo. Muchas gracias Connie y un abrazo para todas y todos nuestros compañeros, los trabajadores de los 26 Institutos Estatales de Educación para Adultos y de las 6 Coordinaciones Operativas en todo el país. Muchas felicidades por este que es su día. Claro que sí, de parte de todo el equipo de Comunidad INEA Radio reciban una felicitación. Esperemos que esta celebración sea una motivación para seguir trabajando fuerte por quienes más lo necesitan. Y parte importante de todo lo que se ha logrado a lo largo de estos 38 años de existencia del INEA ha sido gracias a la participación. Y de este importante valor, hoy nos habla Alma Paz. Ella trabaja en el Instituto Hidalguense de Educación para los Adultos. Vamos a escuchar su colaboración. Comunidad INEA Radio El valor del mes es participación. Proviene del latín participativo. La participación es la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad de forma intuitiva o cognitiva. Una participación intuitiva es impulsiva, inmediata y emocional. En cambio, la participación cognitiva es premeditada y resultante de un proceso de conocimiento. Al hacerlo, se crea un vínculo entre los ideales y los valores. Conozcamos qué representa la participación para las y los hijos de los trabajadores del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos. Yo me llamo Regina. Tengo 11 años. Estudio en la escuela Carlos Rovirosa. Yo participo en casa recoger mi cuarto. En la escuela participo a estudiar mucho. En la familia juego mucho con ellos. Me llamo Caterin. Tengo 11 años. Yo estudio en la escuela Cadete Vicente Suárez. Yo participo en la casa recogiendo mi cuarto y barriendo. En la escuela participo estudiando. Y en mi familia convivo. Yo me llamo Karen Ángeles Ángeles. Yo tengo 13 años. Yo estudio en la técnica 2. Yo participo en labores de casa, barriendo la casa y lavando los trastes. Yo participo en familia con amor y participaciones. Y yo participo en la escuela, en grupos y programas atléticos. Me llamo Samantha Sánchez Olvera. Tengo 9 años. Yo estudio en Ignacio Zaragoza. Yo participo en casa ayudando a mi mamá a trapear, barrer y recoger mi recámara. Yo en la escuela hago participaciones con mis compañeros. Si la maestra nos dice, por ejemplo, algún tipo de que tenemos que estudiar y aprendernos, lo aprendo. Y después se lo digo a la maestra. En los labores de mi familia siempre doy amor, amistad y cariño. Es necesario promover la participación en los espacios de convivencia y de esta manera involucrar a todos a tomar parte de decisiones y acciones para dar algo positivo y valioso que impacte a otros con lo que tenemos dentro. Desde el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, fomentamos los valores, informó Alma Paz. Comunidad Ineal. Muchas gracias Alma, nos encanta tener contenido de otros estados de la república. Así es, vamos a pasar ahora a la sección de Claudio Gardea, quien siempre nos invita a la reflexión. Hoy, en Pensemos Juntos, nos hablará sobre el Día del Abuelo. A todos los que tienen la fortuna de tener a sus abuelos, los invitamos a que pongan atención y celebren con todo el equipo de Comunidad Ineal Radio, el Día del Abuelo. Pensemos Juntos. El Día del Abuelo y el respeto a los adultos mayores. Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Pablo Picasso. Buenas tardes, gentiles radioescuchas. A propósito de que este 28 de agosto se celebra en México el Día del Abuelo, como reconocimiento a lo que representan para las familias mexicanas, en este programa queremos invitarlos a que pensemos juntos lo importantes que son los adultos mayores para nuestra sociedad. Para empezar, quiero decirles que en la mayoría de las familias mexicanas hay por lo menos una persona que tiene 60 años o más. Que uno de cada 10 mexicanos esté en ese rango de edad y que más de la mitad de los abuelos no son adultos mayores, ya que la edad promedio para hacerlo es de 45 años. Por lo que llamar abuelos a quienes tienen 60 años o más no es necesariamente acertado. Como no lo es tampoco considerar que las personas de 60 años o más ya no están en condiciones de desarrollar algún trabajo, por lo que se les deja fuera del mercado laboral y se ignoran sus valiosas aportaciones que podrían contribuir al éxito de una empresa o institución, porque la práctica representa un tesoro invaluable. Sin embargo, este no es el único campo donde se excluye a las personas de 60 años o más. Hagamos memoria y visualicemos las ocasiones en que hemos visto a alguien de la familia haciendo a un lado la opinión de alguno de nuestros adultos mayores, incluso nosotros mismos, porque creemos que ya no es atinado su punto de vista. Y en honor a la verdad, muchas veces esto puede ser cierto, sin embargo, hay un detalle en nuestra manera de actuar que no es positivo, porque no somos sensibles en cuanto al mensaje que les lanzamos acerca de su capacidad de seguir adelante con su vida. Por supuesto que no es nuestra intención herirlos y a pesar de eso lo hacemos ya que no actuamos de manera sutil y cariñosa. Por eso, amigo que nos escuchas, hoy queremos invitarte a que pensemos juntos acerca del respeto que debemos dar a los adultos mayores y a que no olvides sus derechos. Como el de recibir un trato justo y digno, el derecho a seguridad social, física y emocional, a una vida en familia y, por supuesto, a educación. En el INEA, hasta el año pasado, más de 155 mil personas adultas mayores de 60 años y más concluyeron algún nivel educativo de alfabetización primaria o secundaria basándose en el modelo Educación para la Vida y el Trabajo, MEVIT. Por eso te recordamos que si eres una persona adulta mayor de 60 años y quieres continuar tu educación o si conoces a alguna persona en esa situación, la alientes a acercarse al INEA para aprender a través de los módulos la palabra de la experiencia, cuento, cálculo y mido, para ser grandes, y las matemáticas de la experiencia. Porque nunca es tarde para aprender. Soy su amigo Claudio Gardea y les pido que no le cambien porque aún tenemos más para ustedes en Comunidad INEA Radio. Comunidad INEA Claro que sí, muchas felicidades a todos los abuelos en su día. Muchas gracias Claudio por invitarnos a pensar sobre estos temas y sobre todo, esperamos que esta sección los haya motivado a algunos cuantos a acercarse al INEA para poder ejercer su derecho a la educación. Si quieren más información sobre nuestros servicios, los invitamos a que nos llamen al 800-00-60-300. Se los voy a repetir por si no les dio tiempo de anotar, es el 800-00-60-300 que es nuestra alada de atención gratuita o bien que visiten nuestras redes sociales. Así es, tenemos cuentas en diferentes redes sociales como por ejemplo en Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como arroba INEA nacional. En Twitter. En Twitter, ahí aparecemos como INEA MX. En YouTube. En YouTube, en donde pueden encontrar además algunos videos de nuestros programas pasados de radio y televisión, testimonios y más. Pueden encontrarnos en nuestro canal llamado INEA Nacional. Y por último, en Instagram para todos los chavos. En Instagram pueden buscarnos como INEA-MX. Ahora sí, pónganse cómodos todos porque llegó nuestra sección musical en donde les compartiremos la canción Mujer Más Agua interpretada por los lachiqueros de Zitácuaro y por Mari Benítez quien al final de esta melodía nos platica de qué se trata. Vamos a escucharla y volvemos a Comunidad INEA Radio. Comunidad INEA ARRATA Comunidad INEA ARRATA Comunidad INEA ARRATA ¡Suscríbete! 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 y los dejo con más información. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A propósito del fallecimiento de Armando Ramírez el pasado mes de julio, hoy les presentaré un fragmento del inicio de su cuento titulado… Ratero. Ratero tenía el rostro amarillo. El labio inferior le temblaba como gelatina, con la mano derecha se echó el cabello que caía sobre su frente hacia atrás. Bajó la cabeza hasta pegar su barbilla al pecho. Sus párpados se bajaron hasta ocultar sus ojos café oscuro. Su rostro adquirió una expresión de resignación. Sus dedos entre ellos mismos se enredaban y se desenredaban con agitación. Y cuando menos se lo esperaba, ¡paz! Otro lamparazo en la boca del estómago. Exhaló, ¡uh! lastimosamente. Su cuello se dobló, colgándole la cabeza como gallina moribunda. Instantes después lo reanimaron con dos quedas bofetadas. ¡Zaz! ¡Zaz! Nada más para que se pusiera al tiro. Le cogió por la punta de los pelos de su copete. Le zarandeó levemente la cabeza. Ratero entreabrió los ojos. Le echó una mirada así como borreguito a medio morir. La mirada era una súplica o una interrogación. Pero por todo esto recibió otra bofetada. ¡Zaz! que lo terminó por despabilar. Y de nuevo le cayó la pregunta como ladrido de perro. ¿Quién te compra lo robado? Permaneció inmóvil con los párpados entreabiertos, sus pupilas fijas. Débilmente miraban a su verdugo con su implacable rostro. Moreno de facciones de piedra, ojos de capulín, nariz de cotorro, labios de boxeador o de borracho. Dientes de defensa delantera de automóvil, de esos de allá de los años 40. Y el cabello lacio, lacio, embadurnado de vaselina sólida, casi como manteca. El tirá volvió a mover los labios de boxeador o de borracho. Le escupió de nuevo la taladrante pregunta. ¿Quién te compra lo robado? Ratero volvió a sentir el caliente casi quemante aliento del tira. Pero volvió a demostrar su terquedad, digna de un irlandés o de un indio rejego de esos que venden fruta en las calles del centro de la ciudad. Más por lo que se veía, no contaba que ahí enfrente tenía a la ley, dispuesta a sacarle el último nombre involucrado en la última jugada que había hecho en un departamento de la colonia Roma, allá en la calle de Xalapa. El alarmota se había ocupado de ellos en primera plana. ¡Chihuahuas! ¿Pero cómo le iba a hacer el chiva? No, ¿cómo creen? Ni Maiz, Nel, ni loco que estuviera. Ellos son bien reatas conmigo. ¿Y luego hacerles esta fergadera? Pues no. No, este vato me la está poniendo dura, dura. No suelta prenda. A fuerzas quiere que le suelte prenda, pero no, ni Maiz, ni Maiz, paloma. Este es el inicio de esta obra. Si quieren leerla pueden asistir a una biblioteca o buscarla en internet en donde seguramente encontrarán esta y más de sus historias. Porque qué tanto es tantito, ¿no? Yo soy Leonardo da Silva Vieira. Regresamos a cabina de Comunidad INEA Radio. No le cambie. Comunidad INEA Radio. Amigos, tomen nota de otras maneras de comunicarse con nosotros, ya sea para pedir informes, para que les aclaremos una duda, si quieren participar en el programa, en fin, para que estemos en contacto. Así es, tenemos un correo electrónico. Este es redes sociales arroba INEA punto gop punto MX. Y aquí Alejandra lo va a repetir para que lo tomen. Por favor, tomen nota de esta dirección del correo. El correo es redes sociales arroba INEA punto gop punto MX. Y además contamos con un número de WhatsApp en donde pueden escribirnos. Recuerden que este número solo es para mensajes a través de esta plataforma, esta red social que se llama WhatsApp y es el siguiente. 5560 86 49 22. Así es 5560 86 49 22 es el número de WhatsApp del INEA. Bien, y antes de despedirnos, vamos a leer algunas de las preguntas que nos llegan a redes sociales. Esperemos que les sirva si es que ustedes comparten alguna de estas inquietudes. Por ejemplo, Enrique Mingo nos dice, ¿me puedes ayudar? Necesito estudiar mi secundaria. Vivo en Aguascalientes. Hola Enrique, antes que nada, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Te comento que puedes comunicarte directamente al Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes. Al siguiente número, por favor. 449 417 22 54. Te lo repetimos por si no tuviste oportunidad de anotarlo. 449 417 22 54. Es el número del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas en Aguascalientes, en donde te orientarán para inscribirte y terminar tu educación básica. ¿Tenemos otra duda? Ana Arriaga nos escribe, buenas tardes, ¿aquí me podrían ayudar para continuar con mis estudios? Quiero terminar la primaria, ¿qué es lo que tengo que hacer y en cuánto tiempo la acabaría? Hola Ana, ¿cómo estás? Si quieres terminar tus estudios, necesitas acudir a alguno de nuestros espacios educativos para que te hagan un examen diagnóstico y te ubiquen en el nivel que requieres. Por favor, comunícate al 800-0060-300, como ya hemos apuntado aquí, que es el número de información del INEA, para que ahí te brinden la dirección de nuestro espacio más cercano a tu domicilio, en donde te asesorarán sobre nuestras opciones educativas. El tiempo dependerá por supuesto del empeño que tú misma dediques a estudiar. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bien, vamos con una pregunta más. Sinaí Lin nos dice, Muy buenas tardes, hace unos años concluí la secundaria en el INEA, pero no recogí mi certificado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo obtengo? Me interesa seguir estudiando y no puedo. Hola, para saber la situación de tu certificado, por favor comunícate a la plaza comunitaria donde realizaste tus estudios o en la coordinación de zona más cercana. Para conocer el teléfono de esta coordinación de zona, marca por favor a nuestro número gratuito 800-0060-300. Si cuentas con alguna credencial de cuando estabas en el INEA, será más sencillo ubicar tu expediente. Así es que no lo dudes más, comunícate y rescata este papel que tanto necesitas. Comunidad INEA. Ahora sí amigos, se nos terminó el tiempo de esta emisión. Les agradecemos su compañía. Nosotros somos Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López en los micrófonos. Marisela Calderón en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velásquez en la realización. Bonnie Torres, Leonardo Da Silva, Daniel Espinosa en los reportajes especiales. Patricia Tirado, Claudio Gardea y Víctor Hugo Trevilla en la investigación. Con el respaldo siempre de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA. Y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana, solo aquí, en Comunidad INEA Radio. Hasta pronto. No te lo pierdas. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.